Me llamo Andrés Domínguez, trabajo en el Departamento de Comunicación de Vestas. El evento me ha parecido muy interesante, me ha parecido que nos ha dado pinceladas sobre las principales tendencias en el mercado actual en materia de redes sociales. Soy Adrián Sancho Cabó, Digital Manager de Cosmopolitan Televisión. El social listening que va a aportar acerca de todo esto, bueno, identificar segmentos de mercado, entender expectativas de consumidores, detectar canales con audiencias con más engagement. Soy Silvia Miguel, responsable de redes sociales de Acción Contra el Hambre, y me ha gustado mucho el evento porque me ha parecido muy inspirador y nos permite ver un poco nuestro trabajo del día a día desde otro punto de vista. Las tendencias que vamos a ver durante los próximos años dentro del social listening creo que van a ir de la mano de la integración hacia el Big Data de las compañías, de poder adaptar estos datos y que tomen partido junto a otros datos que estemos registrando y que finalmente podamos tomar unas decisiones mucho más globales y estratégicas. Nuestro deber es estar ahí, es estudiarlo, es comprenderlo y es saber adaptarnos a lo que nos están pidiendo nuestras audiencias, consumidores o usuarios. El vídeo es sin duda una herramienta que eso nos permite transmitir mucho más y de una manera consumible muy fácil. En nuestro caso, además, cuando tienes un producto o un servicio tan intangible o tan experiencial, muchas veces, creo que el vídeo nos ayuda muchísimo a transmitir todo eso. Como tendencias digitales para el 2020, yo creo que la principal es la hiperpersonalización del contenido, ya sea promocionado u orgánica. Va a tender todo el marketing digital a mostrar el contenido al usuario de tal forma que no parezca invasivo, que sea de forma natural.